A raíz de los hechos sucedidos en la mañana de hoy, en el aeropuerto Camilo Daza, donde lamentablemente perdieron la vida dos miembros de nuestra Policía Nacional, me permito plantear el rechazo total y explicar que nuestra institucionalidad nunca será vulnerada con un atentado terrorista. Por el contrario, son hechos que nos deben fortalecer para seguir trabajando unidos por nuestra ciudad y naturalmente entender que desde Cúcuta le estamos colocando la cara al país. Solidarizarnos naturalmente con las familias de nuestros dos policías y en forma paralela solicitarle al alto gobierno que sigamos trabajando por la defensa de nuestra institucionalidad, de nuestras fronteras, del apoyo que solicitamos con insistencia sobre nuestra zona rural y nuestra zona urbana, ya que por los hechos sucedidos en las últimas semanas, la vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar en todas nuestras instalaciones.